El Euribor por las nubes. Los precios de los combustibles por las nubes. La alimentación por las nubes. Y no puedes pagar la cuota de tu hipoteca. Pero no te preocupes, como siempre hay una solución. En este vídeo vamos a tratar cómo puedes afrontar la situación de los impagos de tu hipoteca, las soluciones que nos ofrece la legislación y sobre todo que estás amparado por la ayuda de nuestro despacho. Como hemos dicho, el Euribor está a máximos históricos. Hoy en día está situado por encima del 4% y esta situación parece ser que no va a frenarse. Pero no te preocupes porque hay soluciones para afrontar el posible impago de tu hipoteca. Primero de todo debes saber cómo influye la subida del Euribor a la cuota de tu hipoteca y es que la puede llegar a duplicar. Después de ello debes saber qué soluciones tienes para poder afrontar dicho impago. Y es que debes conocer que desde 2012 hay un tipo de procedimiento que el banco está adherido, seguramente tu entidad bancaria esté adherida, que es el código de buenas prácticas. Dicho código de buenas prácticas nos ofrece tres alternativas. La primera de todo, la bajada del tipo de interés. La segunda, una carencia en la que seguramente únicamente te cobre los intereses. Y la tercera es una ampliación del plazo de la hipoteca a un máximo de 40 años. Para adherirte a dicho código de buenas prácticas tienes que cumplir una serie de requisitos, como pueden ser, en primer lugar, que los ingresos de tu unidad familiar, recordemos todos los que estén empadronados en tu domicilio, no sobrepasen los 29.000 euros. Y luego otro tipo de requisitos, como pueden ser que el pago de la cuota hipotecaria suponga un esfuerzo del 30% de tus ingresos. Es importante que acudas a un despacho de profesionales para que puedan analizar tu situación económica y te puedan aconsejar cuál es la mejor alternativa y la solución a tu caso. Esta es una de las soluciones que tenemos para protegernos de la subida del tipo de interés. Otra solución, que esta es un poquito más complicada porque depende de la voluntad del banco, sería modificar nuestro préstamo hipotecario a un tipo fijo. Pero ello no es recomendable en el sentido de que nos van a ofrecer un tipo de interés fijo muy elevado a lo que habitualmente ofrecen, porque recordamos, el banco no es una entidad social, el banco hace negocio de nuestro dinero. Por lo que si nos ven una situación de angustia porque no podemos afrontar un tipo de interés variable, nos va a ofrecer el tipo de interés fijo más alto que pueda ofrecer. Y debemos tener en consideración que este tipo fijo se va a mantener a lo largo de toda la vida de nuestra escritura y puede ser que el Euribor vuelva a bajar y nos encontremos con que estamos pagando una cuota hipotecaria cuando podríamos estar pagando otra. Luego debemos recordar que si te encuentras en la primera mitad de tu préstamo y has impagado más de 12 cuotas o más del 3% del capital que te dejaron, te pueden iniciar una ejecución hipotecaria. Del mismo modo, si estamos en la segunda mitad del préstamo y has impagado el 7% del capital que te prestaron o 15 cuotas, también te pueden iniciar este procedimiento judicial. Que debemos recordar que es un procedimiento judicial que, en teoría, es rápido, aunque aquí somos especialistas en mantener dichos procedimientos y conseguir unos beneficios notables para el cliente, y que la función de dicho procedimiento es cobrarse el dinero con nuestra vivienda. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejar tus dudas en comentarios. Pues bien, una vez expuesto el problema, las posibles soluciones y consecuencias, recuerda ponerte en manos de especialistas. Te dejamos por aquí abajo nuestro teléfono, no dudes en contactarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.